Buenas noches, noctámbulos. Un secreto y un visitante misterioso. Apaga la luz. Toma asiento, que empezamos. Mis primeros dos mil años, de George Sylvester Bierig y Paul Eldridge. Prólogo Monte Athos Capítulo 1 Los Siete Buitres El sol lanzaba sus dardos de fuego sobre la cruz de oro que coronaba la cumbre de mármol del monte Athos. Repentinamente, la flamante gloria se oscureció con la sombra de siete buitres de negros pechos, que revolotearon por un momento, como si lo hicieran deliberadamente, sobre la cúspide coronada de malezas de la torre del monasterio. Para luego desvanecerse en el aire con un agudo chillido. Es un sonido extraterreno, exclamó Audrey Lowell. Sus gritos traen el eco de los campos de batalla sobre los cuales han volado. Hizo notar su compañero, un alemán de colosal estatura. Para mí es incomprensible a través de qué canales subterráneos se mantienen conectados con el mundo exterior, los santos padres, en tiempos como los presentes. Remarcó Aubrey, mientras el profesor Beiserman replicaba, bajando la voz en un susurro. Un motín contra el gobierno estalló en un barco de guerra ruso, cuando menos treinta de los oficiales y algunos hombres de la tripulación desertaron de la gran armata y desembarcaron nadie sabe dónde. Un poco más tarde, treinta desconocidos, santos ermitaños sin duda, buscaron refugio en uno de los monasterios. Me imagino que los santos padres no estarán muy complacidos con esta invasión, dijo Aubrey. Los santos padres están desesperadamente temerosos de ser arrastrados dentro de una controversia política, continúa el profesor Beiserman. Y sienten un terror mortal del brazo largo del geyser o del César. Ha sido una fortuna para nosotros que nuestros amigos diplomáticos en Constantinopla nos hayan proporcionado una presentación adecuada para el padre Ambrosio. En tiempos de peligro cada viajero es motivo de sospecha y por tanto se le niega el asilo. El destino sin duda nos quiso mostrar su fase irónica, cuando nos tentó para emprender un viaje alrededor del globo durante una guerra mundial. Quién sabe cuánto tiempo nos veremos obligados a esperar aquí, hasta que recibamos nuestra visa. Mientras tanto podemos tratar de penetrar los misterios de este lugar. Estoy seguro de que cada nicho guarda un secreto. En cada pliegue de la ropa del altar susurra un siglo. Aún a la luz del sol, los espectros de las generaciones pasadas parecen vagar por todas partes. Al terminar a Aubrey, su compañero contestó. Pareces hallarte un estado de ánimo inclinado a la fantasía, amigo mío. En este lugar, durante doce siglos, las mentes de los hombres han morado sobre lo eterno. Todo parece resplandecer con oculto significado. Aquí todo es posible. Sus oídos captaron de pronto el murmullo de alas sobre sus cabezas. Una vez más, una sombra revoloteó sobre el paisaje. ¿Qué es eso? Preguntó Basil Weizerman. Buitres, siete buitres. Es la segunda vez que vuelan sobre el campamento. ¿Los has contado? Sí, conté siete. El mismo ambiente no puede admitir otro número. La superstición es una forma de atavismo a la cual todas las mentes se someten. Aún mi propia sangre siente el polvo de las edades levantarse de todos estos objetos antiguos. Admitió un tanto ponderativamente el profesor Weizerman. Aubrey atacó al anciano exclamando. ¿Qué confesión para ser hecha por el más grande científico de Harvard? Usted sabe, añadió después de una pausa, frunciendo el entrecejo, como quien trata de retener un pensamiento. Yo he estudiado un poco la historia de la superstición. Existe una antigua leyenda acerca de los siete buitres. Los siete soldados que asistieron a la crucifixión de Jesucristo. Fueron transformados en siete buitres. Y condenados a cruzar el firmamento, volando en círculos para siempre. Tal vez esto signifique que no conseguiremos nunca nuestra visa, remarcó el profesor, secamente, agregando. ¿Son tus aves sagradas, presagio del mal? Nuestros viejos campesinos siempre dicen que los buitres profetizan lluvia. Ellos predicen algo. Lo que esto sea, sin embargo, por el momento se me escapa. Así diciendo, pasó nerviosamente su mano por entre sus cabellos. Los dos estamos cansados y sobre excitados por el viaje, interrumpió el profesor. Hay una tensión en el aire, la cual me afecta aún a mí, seguramente de todos los sitios de la tierra. Este debe ser el nido de la superstición. A propósito, ¿sabías que el padre Ambrosio, tan pronto como se despoja de la estogla, se convierte en un eminente psicólogo? La mayoría de los monjes aquí son rudos e ignorantes, pero él ha estudiado en la biblioteca de Monte Athos, la más antigua del mundo, y está familiarizado con la historia de la ciencia mental, desde Aristóteles hasta Freud. Tú probablemente encontrarás que muchas de tus ideas simpatizan con las suyas. Es un místico. ¿Qué cosa es un místico, profesor? Tú eres un místico a medias. Una parte de tu cerebro está abierta a la luz del conocimiento. Pero hay oscuros pasillos, en sus grises circunvoluciones, que se cierran obstinadamente a los hechos. A los hechos, quizá, pero no a la verdad. La verdad se basa en hechos, Auri. No puede existir verdad válida, fuera de la experiencia humana. Yo busco una reconciliación entre la ciencia y el milagro, replicó Aubrey, entre los misterios revelados y los no revelados. El profesor Beiserman suspiró. Ignoramos, ignorabius. Nosotros no sabemos. Y no sabremos. Podemos cortar un cuerpo y disecar un nervio, pero la esencia vital nos elude siempre. Sin embargo, es muy probable que tus siete aves presagien alguna misteriosa visita o algún acontecimiento sorprendente. Y mientras nosotros charlamos intino, los beligerantes alteran el mapa de Europa. La cumbre sobre la que nos encontramos ha contemplado muchas vueltas de la rueda del destino. Si por lo menos, exclamó soñadoramente Aubrey, la roca pudiera hablar, ¿qué leyendas maravillosas descubriría? Las piedras inanimadas pueden ser más elocuentes que la cámara, si solamente nos fuera dado conocer el secreto que desata sus lenguas. Mientras tanto, debemos atenernos solamente a los anales escritos por el hombre, insistió secamente el profesor Beiserman. El hombre podría decir más que la piedra, si él fuera capaz de libertar la memoria racial que sobrevive en la célula primitiva. Por siempre dividida, pero sin perecer jamás. Esta es su aproximación más cercana a la inmortalidad. Me temo, mi querido Aubrey, que sea una tarea que aún tu maestro Freud difícilmente se atrevería a emprender. Pero nosotros no necesitamos del psicoanálisis para que nos diga que todas las religiones y supersticiones, desde la más remota antigüedad, emergen de este extraordinario promontorio. El profesor Beiserman señaló hacia la izquierda con sus dedos firmes y nudosos, que parecían aferrarse a la realidad. Allí yace la llanura de Troya, donde la ira de Aquiles hizo temblar los campamentos de los griegos. Este polvo ha bebido la sangre de Patroclo y las lágrimas de Príamo. Estas nubes han contemplado el llanto de Helena, y aquí señaló hacia la derecha. El monte Olimpo se levanta en el aire rotundamente. —¡Qué maravilloso! —exclamó el joven—. Si nos extraviáramos en el huerto, quizá tropezaríamos inadvertidamente con un dios en el exilio. Tal vez los dioses paganos profesan el cristianismo. Quizá habitan en uno de los veinte monasterios arrodillándose durante el día ante el altar, según el ritual de la iglesia grieca. Pero en la noche, cuando nadie puede espiarlos, arrojan el hábito de monjes, lejos de sus hermosos cuerpos, y celebran nuevamente los misterios eulicianos. —¡Qué hermosas imágenes describe tu fantasía! Deberías ser poeta en vez de neurólogo. Hemos agotado la historia de este lugar único. Más adelante, allá abajo, todavía quedan restos de un canal para barcos construidos por los jerjes. Para los griegos, este promontorio era conocido como Acte. —¿Y sobre aquel lado? Y Aubrey, al decir esto, señaló hacia una elevada montaña cubierta de altos y sombríos árboles. Ambos estaban demasiado abstraídos en su conversación, para notar al padre Ambrosio que se aproximaba. Y los doce sobresaltaron al escuchar una voz profunda y melodiosa, que infundía al inglés algo de las dulces inflexiones de los héroes de Homero, al contestar. —¡Esa es la montaña donde Cristo fue tentado! El padre Ambrosio se persignó, según la costumbre griega, de derecha a izquierda, al pronunciar el sagrado nombre. Unas cuantas guedajas blancas, salvadas de la tonsura, coronaban su fina cabeza con una aureola de plata. El profesor Beiserman contempló al anciano monje con curiosidad, tomando algunas notas mentales para su próximo libro sobre la psicología de la fe, mientras su propia cabeza inmensa se destacaba como la bóveda consagrata al culto de una deidad escéptica. Sus ojos, indagadores aunque no exentos de bondad, escudriñaban el cerebro del hombre como las pequeñas linternas con las cuales un cirujano ilumina las cavidades del cuerpo humano. El cabello, que una vez fuera rubio, luchaba aún por existir. La concentración mental había devastado su cráneo, de la misma manera que la tonsura había limpiado el del padre Ambrosio. Casi infantil, en contraste con sus dos compañeros, Aubrey Lowell, esbelto y membrudo, anhelante, con el cabello ensortijado y rebelde, peinado hacia atrás, aún contemplaba a la legendaria montaña, en cuya cima Jesús luchaba consigo mismo. Sobre sus ojos azules, analíticos y penetrantes, se extendía el velo imperceptible de un sueño. A propósito, padre Ambrosio, preguntó el profesor, ¿cuál es su versión de la historia de los siete buitres? ¿Qué es lo que ellos profetizan? El padre Ambrosio no contestó, a pesar de la temperatura tibia y embalsamada, se arrebujó en su túnica, se estremeció e hizo el signo de la cruz. En un instante, sin previo aviso, el rostro de la naturaleza se ensombreció. Como enormes bocas negras y hambrientas, las nubes devoraron al sol. El aire se tornó denso, con una tensión contenida. El viento huyó a través de los largos corredores, y sollozó y cuchichió, en los secretos recintos de las celdas. El repiquiteo de las campanas de vísperas voló perdiéndose en el infinito. Las notas de plata del canto sagrado lucharon con la tormenta, como los ángeles con Satanás. Al fin, los diablillos de la tormenta cayeron vencidos. El huracán hizo una pausa en su curso, como para hacer una reverencia ante Dios. Repentinamente, sin embargo, un terrorífico estruendo de tormenta estremeció el cielo. El santo repique de la campana fue roto por una disonancia escalofriante. Los demonios parecieron poblar el campanario. La lluvia se precipitó como una catarata. Relámpagos azules se perseguían unos a otros, como dragones de fuego que combatieron entre sí. Las campanas sonaron produciendo un discordante sonido odiosamente desafinado. Ruidos ultraterrenos, como una parodia satánica del santo sonido que señala la elevación de la hostia, alarmaron los oídos de los monjes horrorizados. Fue como si un supremo sacerdote se hubiera vuelto loco repentinamente, en medio de la sagrada ceremonia, y mezclara las plegarias de nuestro Señor con indecibles blasfemias. Tembloroso pero resuelto, el padre Ambrosio hació un crucifijo. Formados en falange, como para una batalla, los miembros de la fraternidad lo siguieron. Solemne, con ojos centellantes y las aletas de la nariz palpitantes, el ejército de los militantes en las filas de Dios se deslizó por los empinados peldaños de las escaleras, arriba murmurando el ritual del exorcismo. Contagiado por la histeria general, Aubrey lo siguió. El profesor Beiserman se limitó a considerar la situación con calma. En el campanario, el ejército se detuvo. El padre Ambrosio se adelantó un paso, exclamando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los monjes se persignaron. Si los espíritus de los condenados han entrado, yo les ordeno que partan y se pierdan en el aire, de donde han venido. Aquel que ha derrotado al demonio, no podrá derrotar a sus criaturas. Nuevamente se escuchó el rugido del trueno. La campana resonó roncamente como una risa que viniera de más allá de la tumba. —¡Valor, hermanos! —gritó el monje sosteniendo un sidio con una mano y empuñando el crucifijo con la otra, como si se tratara de una espada. Los otros monjes seguían tras él. En la luz oscilante, las sombras danzaban de un lado para otro. Desde cada rincón del ático, un demonio parecía hacer muecas y reír con burla. La oscuridad estaba poblada por miles de voces malévolas. Los dientes de aubri castañaron. Su corazón galopaba frenéticamente, golpeando sus costillas. De nuevo el Padre Ambrosio levantó su voz. —En el nombre de tres veces bendito de Jesucristo nuestro Señor, te ordeno que salgas de aquí, Satán. Pero si tú eres el alma de un pecador vagando por la tierra sin descanso, sabe que sólo encontrarás la paz en la infinita misericordia de Dios y de su Santa Madre, la siempre Virgen María. —¡Pero quienquiera que seas, aléjate y no vuelvas a perturbar almas piadosas! El santo prior continuó su reto al maldito, y los reverendos padres cantaron los viejos himnos de la iglesia. La infernal artillería en el espacio cayó al fin. La ronca risa en el campanario murió en un sollozo. El sol aureoleó los cielos una vez más, pero la vieja campana de San Atanasio, que había cantado la gloria del cielo durante mil años, estaba rota. Nunca más volvería a razonar su voz en alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la cegadora claridad de los relámpagos y con el último rugido del trueno, sin ser advertido por nadie, un extranjero había entrado al monasterio. Capítulo 2 El señor Isaac Lekeden Hacia las seis de la tarde fue servida la comida en un gran salón rectangular. Los vidrios de colores de los ventanales, labrados por monjes artesanos, glorificaban a los mártires de la iglesia. La mesa, hecha de maderas preciosas de oriente, estaba con el cuadro de la última cena. En las esquinas de la habitación, imágenes tomadas del libro del Apocalipsis, hacían muecas y miraban ferozmente a los comensales. Los muros estaban decorados al estilo de los últimos artistas griegos, excepto uno, a la cabecera de la mesa. Sobre éste colgaba, en severa simplicidad, una inmensa cruz negra, con la imagen del Crucificado, espectral en su blancura redentora. Cada línea del cuerpo y de la cabeza expresaba nobleza y dolor. Precedidos por el padre Ambrosio, sesenta monjes desfilaron dentro del recinto, ocupando en la mesa sus asientos acostumbrados. Sus pisadas eran ligeras, sus voces inclinadas a la alegría. La exaltación de la tarde fue seguida por la inevitable reacción. Se sentían contentos de estar vivos, contentos por haber derrotado al enemigo en el campanario. El profesor Beiserman y Audrey Lovell ocuparon los asientos de honor a los lados del padre Ambrosio. El primero de ellos, calmado, sereno, analítico, no perturbado por los acontecimientos del día, trazó notas mentales para un memorándum, destinado a un capítulo sobre histeria religiosa, el cual debería ser impreso sobre los cilindros del dictógrafo que solía llevar consigo en los viajes. Los nervios de Audrey, sin embargo, aún estaban tensos. El padre Ambrosio le había informado de la llegada de un nuevo huésped, un viajero procedente de lejanas tierras, quien también buscaba refugio en el monasterio, deseando guarecerse de las incertidumbres de la guerra mundial. Y quien traía excelentes recomendaciones y credenciales de los primeros ministros de varios países balcánicos y de Rusia. El recién llegado era esperado para la comida de la tarde, sin embargo, no apareció hasta después de que el primer platillo se hubo servido. Aubrey levantó una preciosa copa de cristal bizantino, ribeteada de oro, pero su brazo quedó paralizado a medio camino antes de que pudiera llevar la copa a sus labios, y su mirada se clavó fija y horrorizada en el crucifijo. Sangre, más roja que su vino, corría de las cinco heridas del crucificado. Se volvió a mirar a los monjes, esperando oír una explosión de lamentos y cánticos, y presenciar una huida general hacia el altar. Pero ni el padre Ambrosio, ni ninguno de los otros miembros de la hermandad habían advertido el milagro. Su atención estaba acaparada por el sacramento de ingerir las delicadas viandas colocadas frente a ellos en los relucientes platos de antiguo diseño. Aubrey colocó nerviosamente el codo del profesor Beyselman, quien siguiendo la dirección de la mirada de su amigo, trató de ajustarse rápidamente sus lentes de cristales extraordinariamente gruesos y pesados arillos, pero antes de que lo lograra, la sangre había dejado de manar. Los labios del crucificado se reían pálidos y espectrales como antes. Aubrey explicó en pocas palabras lo que había visto. El profesor movió la cabeza desaprobando, aunque no se sentía del todo exento de interés en la materia. La alucinación de Aubrey, porque él no podía considerarla de otra manera, presentaba un problema que capturó su mente por el momento. Al mismo tiempo se sentía disgustado, pues sabía por desagradables experiencias anteriores que el ejercicio mental a la hora de las comidas interfiere con el metabolismo. Miró en su derredor. Sus miradas cayeron sobre la ventana colocada a sus espaldas. Los últimos rayos del sol poniente, como enormes agujas rojas, se curvaban en su vano empeño por taladrar la hoja del cristal. Mi querido amigo, el sol a veces se vuelve un sádico travieso. Sus rayos han vuelto a abrir las heridas del crucificado. ¿Así es que usted piensa que se trata solo de una ilusión de óptica? exclamó Aubrey. Fue una fortuna que usted no estuviera presente como huésped en el festín de las bodas de Canaan. Una sola palabra suya podría haber transformado nuevamente el vino en agua. Estoy de acuerdo con usted, replicó el profesor. Un hipnotizador con experiencia no es fácilmente propenso a ser sugestionado. De haber sido yo uno de los discípulos, habría obstaculizado seriamente la cristiandad. Pero usted si fue uno de los discípulos, dijo una voz agradable con ligero tono burlón, y su nombre fue Santo Tomás. Un hombre joven alto, evidentemente un caballero de Alcurnia, con negros cabellos lisos y pulcramente peinados y grandes ojos melancólicos, se sentó a la mesa. El señor Lakeden, dijo el padre Ambrosio, presentando al extranjero con sus huéspedes americanos. —¡Perdonen ustedes! —explicó el recién llegado. No pude evitar escuchar parte de su conversación. Ustedes me traen a la mente dos figuras que vi en un cuadro de La Última Cena, pintado por un célebre artista ruso. Usted, profesor, se parece mucho a la concepción que el artista tuviera de Santo Tomás, mientras que su amigo sugiere a Juan, el discípulo favorito. Repentinamente, el más anciano de los monjes colocó su mano sobre su corazón y lanzó un grito como si alguien lo hubiera apuñalado. Sus compañeros rociaron vino sobre su cara, frotando sus sienes y lo abanicaron. —No fue fácil volverlo a la vida. —Me pareció —murmuró al volver en sí, como si hubiera visto a nuestro Salvador clavado en la cruz por segunda vez. Cuando la calma se restableció, Aubrey y Beyserman estudiaron al recién llegado. El señor Lekeden era un hombre de edad incierta. A primera vista, uno podía tomarlo por un hombre de 30 años, pero en un escutriño más cercano, uno descubría líneas incompatibles con la juventud. El nombre era semita, pero había poco de hebreo en su porte. Ciertos rasgos sugerían un español, otros, insinuó el profesor Beyserman, evocaban a los rusos. Sus movimientos rápidos y nerviosos, su voz cuando se elevaba excitada, al igual que pequeñas maneras, casi demasiado sutiles para ser advertidas, hacían pensar en un oriental más bien que un europeo. En ciertos momentos, bajo determinados estados de ánimo, resultaba positivamente a Asirio. Los secretos de Egipto parecían dormitar en sus largas pestañas. Sus ojos cambiaban de color con sus estados anímicos, resultando desconcertantes, pues tan pronto resplandecían semejantes al filo de una espada, cual se suavizaban hasta parecer inundados de lágrimas, como los ojos de alguien que hubiera presenciado la caída de Jerusalén. —¿Cuál es su país? —preguntóle el profesor Beyselman. —Habla usted inglés como un nativo —interpuso Aubrey. —Soy en cierto modo un lingüista —contestó sonriendo el aludido. —¿Es usted ruso o no? —insistió nuevamente el profesor Beyselman. —Llamadme un cosmopolita. Isaac Lacken jugaba con la conversación, como con una pelota que arrojara al aire para luego recogerla inesperadamente. Con la agilidad de un prestidigitador, demostrando un maravilloso conocimiento en temas poco comunes. Habló con tal confianza de los más oscuros autores y de periodos medio olvidados de la historia que Aubrey, quien lo escuchaba fascinado, sospechó que se trataba de un delicioso e imaginativo mentiroso, más bien que de un erudito. Capítulo 3 El profesor Beyselman sospecha Después de la cena, el padre Ambrosio invitó a sus huéspedes a seguirlo a su estudio, una habitación iluminada por velas antiguas, sostenidas en curiosos candelabros de bronce y maderas preciosas. Las consolas y anaqueles aparecían atestados de viejos tomos amarillentos, escritos en varios lenguajes. Pergaminos egipcios se apretujaban contra los más recientes tratados de medicina publicados en París. El monje estaba familiarizado con las teorías revolucionarias de los exploradores del inconsciente, Fred, Adler y Jung. Isaac Leigheden se había retirado a su cuarto, pero su ayuda de cámara, un joven japonés, trajo con los saludos de su señor cigarrillos rusos envueltos en zeta con las armas imperiales. Una marca fabricada especialmente para el César, explicó el profesor Beyselman. Aubrey encendió uno de los perfumados cigarrillos del enigmático extranjero. Extrañas visiones se levantaron del humo narcotizado que se retorcía en espirales fantásticas, animando sus observaciones al profesor Beyselman y al padre Ambrosio. El japonés estaba esperando pacientemente sus órdenes. No se podría decir con seguridad si el joven entendía una sola palabra de la conversación o no. Por un momento, una sonrisa de intolerable superioridad curvó las comisuras de su extraña boca oriental. Pero cuando Aubrey volvió a mirarlo, solo encontró un sirviente serio y responsable de sus actos. Con un movimiento de su mano, el padre Ambrosio lo despidió bondadosamente. Pero el profesor Beyselman, cuyas sospechas habían despertado contra el extranjero, le preguntó si había viajado mucho con su amo. —Sí, señor —murmuró el valet. —¿Acaban de llegar de San Petersburgo? —Sí, señor —contestó el japonés con una sonrisa que se ensanchó hasta sus orejas. —¿Te gusta viajar? —Sí, señor —¿Qué edad tienes? —Sí, señor —evadió humildemente la pregunta. El profesor Beyselman sospechó que el muchacho estaba mintiendo. Le hizo otras preguntas calculando mentalmente el tiempo que empleaba en contestar, pero el oriental, eludiendo las trampas psicológicas apropiadas para un escolar, retrocedió respetuosamente, caminando de espaldas a la puerta. Sus pasos eran silenciosos, como los de un gato. Los tres maestros estaban discutiendo aún sobre el criado cuando Isaac Lekeden reapareció envuelto en un saco de casa de terciopelo negro. Sus ojos, un poco cínicos y un poco tristes, pero brillantes, casi con un brillo sobrenatural, se hicieron cargo de la situación. —Coti Kokura, es muy útil para mí, explicó, como el descuido. Lo encontré hace algunos años en Oriente. —No hable inglés, preguntó el profesor Beiserman, lanzando la pregunta como un disparo. Perfectamente. Beiserman dirigió una elocuenta mirada a Aubrey. Isaac Lekeden se dio cuenta de ello y dijo, Como todos los orientales, Coti Kokura aprendió la sabiduría del silencio. Él todo lo advierte, tiene una maravillosa memoria, pero nunca se muestra tal como es, ni siquiera a mí mismo. Ni aún yo sé lo que dormita en las cavernas de su mente. —Es bastante fácil, comentó Aubrey, escarbar los secretos que se esconden en el cerebro. El psicoanálisis es la llave que abre las puertas más recónditas. El padre Ambrosio comentó, Yo he leído una biblioteca entera sobre literatura psicoanalítica, pero su aplicación práctica aún no está clara para mí. Aubrey Lobel explicó las teorías de Freud y su técnica. Lekeden lo escuchó con grave atención y al final expuso. Aproximadamente en cada ciclo es descubierto una nueva idea, seguir hacia atrás en el pasado, cada hilo que compone la enredada madeja de una existencia. Descubrir las pequeñas imperfecciones que deforman la trama debe ser una experiencia fascinadora. La mente inconsciente, añadió Aubrey, nunca olvida. El circunspecto navegante que sondea sus secretos podrá encontrar tesoros al mismo tiempo que monstruos en sus misteriosas profundidades. Cada cerebro es un rollo de papel sobrescrito muchas veces, pero es posible por medio de un análisis dispaciente descifrar gran parte sino todo de lo que se ha escrito en él. A menos que se destruya el pergamino en sí, el ingenio humano puede descifrar el significado de la grabación original con respecto a las subsecuentes grabaciones, hizo notar el profesor Beiserbank. Sí, continuó Aubrey, inhalando el humo de su cigarrillo voluptuosamente. Creo que es aún posible establecer la memoria que alcanza más allá de los confines de la vida del individuo, que son los instintos y no la memoria atávica. Es completamente exacto, afirmó el profesor Beiserbank, que cada organismo lleva dentro de sí la historia de su especie desde el principio de toda vida, pero intentar revivir con un conjuro el pasado que almacenan las células cerebrales que corresponden a la memoria, tiene más de hechicería que de ciencia. ¿Ha hecho usted alguna experiencia al respecto? preguntó el padre Ambrosio. No, contestó Aubrey. El psicoanálisis exige intensa concentración. Un perfecto análisis de acuerdo con los freudianos ortodoxos requiere tres años. Un sondeo preliminar del subconsciente toma varios meses. Además, el sujeto debe tener una simpatía absoluta por el experimento. El tiempo se vuelve pesado en sus manos ahora, agregó el padre Ambrosio. Pasarán semanas, quizá meses, antes de que ustedes reciban su visa. Yo estoy ansioso de presenciar una investigación de esa índole. Aunque fuera un estudio preliminar, representaría una extraordinaria experiencia. Pero, ¿dónde podríamos conseguir un sujeto que se prestara para el experimento? Al decir esto, el padre Ambrosio inconscientemente miró al extranjero. El profesor Beyselman se dio cuenta de la dirección de su mirada y, silbando suavemente para sí, como asaltado por momentánea inspiración, exclamó, ¿Acaso el señor Lakeden querría prestarse a revelar sus secretos a tres sacerdotes de la ciencia? Su desconfianza por el extranjero se evidenciaba en estas palabras. Isaac Lakeden sonrió. El profesor Beyselman dijo, con la penetración de su mente extraordinaria, han leído mis pensamientos, pues iba yo justamente a ofrecer mis servicios como voluntario. Capítulo 4 Investigadores del alma A las diez de la mañana siguiente, el padre Ambrosio y Aupri, ayudados por el profesor Beyselman, completaron los preparativos para su experimento. La biblioteca siempre sombría, fue oscurecida artificialmente. Las sillas fueron colocadas de tal manera que el sujeto pudiera mirar directamente a los ojos del investigador. Auri Beyselman y el padre Ambrosio no se colocaron ocultos, porque eso hubiera distraído la atención de Isaac Lakeden. Pero habrían de colocarse de tal manera que no se interpusieran en su campo visual. Inmediatamente frente a la silla de Lakeden, el profesor Beyselman colocó su dictógrafo de viaje, mucho más exacto que una taquígrafa, el cual grabaría cada palabra que pudiera escaparse de los labios del sujeto y al mismo tiempo cada pregunta del investigador científico. Sobre la mesa cerca de su silla, el profesor Beyselman colocó un cronómetro que pudiera registrar mecánicamente el tiempo transcurrido entre la pregunta y la respuesta. Por este sencillo método, podría evidenciarse si Lakeden contestaba las preguntas sinceramente o si mentía. El más insignificante titubeo sería registrado instantáneamente por una pequeña curva. El profesor Beyselman colocó también frente a él un aparato con un tubo de goma para medir la presión arterial. Cualquier emoción que se escondía al escudriño del observador más cercano es registrada en la presión de la sangre al golpear ésta del corazón al cerebro. El terror que no hace palidecer ni enrojecer las mejillas, el anhelo recortado, el esfuerzo mental, hecho pero no revelado, aparecen en las líneas de la carta psicológica. Todos estos detalles científicos se lo explicaron al profesor Beyselman Yaudi al padre Ambrosio quien estaba familiarizado con la teoría expuesta en varias leyes no encontró dificultad en comprender el significado de cada delicado mecanismo. Isaac Lakeden apareció precedido de Coticocura quien llevaba una caja de cigarrillos para su amo con el mismo aire de importancia que si hubiera sido un chambelán de la corte conduciendo joyas de la corona a su rey. Lakeden vestía de negro llevaba su chaqueta de terciopelo que delineaba su figura espelta. Su cabello que no estaba cepillado hacia atrás como en ocasiones anteriores denunciaba su propensión a rizarse. Coticocura que parecía una imitación exagerada de su amo vestía en el afectado estilo londinense del periodo anterior a la guerra mundial. Pantalones estrechos se ajustaban a sus piernas las cuales hicieron pensar a Aubrey que la extraña criatura tenía algo de simiesco. Su blanca pechera y las solapas de cera de su chaqueta servían de marco admirable a su cabeza amarilla. La corbata armonizaba exquisitamente con sus puños pañuelo y calcetines. Sus modales eran perfectos y su porte copia del de Isaac Lakeden. Coticocura era una parodia amarilla de su amo. A una palabra de Lakeden el criado salió desapareció antes de que pudiera darse cuenta de que la puerta se cerraba tras él. Por un momento Aubrey tuvo la extraña impresión de que Coticocura se había arrastrado fuera de la habitación sobre cuatro manos como un gorila. Lakeden encendió calmosamente un cigarrillo se sentó en uno de los sillones hundiéndose en los cojines de terciopelo y exhalando pequeñas espirales de humo hacia el techo. El profesor Beyserman le ordenó descansa descansa completamente relaja tus músculos. ¿Va usted a hipnotizarme? Preguntó Lakeden. No, solamente quiero que tranquilice su mente. Imagine que va usted a dormir. No haga resistencia a mis preguntas. Conteste espontáneamente y diga cualquier cosa que venga a su cabeza. Pero, ¿no es esto hipnotismo? No, caerá usted en un estado de reposo parecido al sueño. Va usted a darme, por decirlo así, la llave de su alma. Yo abriré puerta tras puerta hasta que alcance el recinto de la inconsciencia, pero primero debemos adormecer las inhibiciones que están aposadas como centinelas en el umbral de la mente consciente. Ningún pensamiento escapa inadvertido para ellas. Sobre cada sombra que abandona las cavernas de la mente inferior, ellos colocan una máscara para protegerla de ser reconocidas antes que puedan surgir dentro de la conciencia. El profesor hablaba despacio, monótonamente, mientras miraba fijamente y sin parpadear a los ojos serenos de Isaac Lecklen. El profesor Beiserman había hipnotizado a mucha gente. Siempre proclamaba que todo ser humano es susceptible a la hipnosis, pero la sonrisa tranquila que curvaba los labios del extranjero. Hería su sensibilidad. Su idea original había sido adormecer a Lecklen para colocarlo en un estado de semi-inconsciencia, pero ahora forzaba cada uno de sus nervios para imponer su voluntad sobre el sujeto. El rostro del profesor se retorcía con el esfuerzo. Gotas de sudor frío aparecieron en su espaciosa frente. Varios minutos transcurrieron en ese duelo mental. La tensión entre los dos mentes era tangible en la habitación. Parecía deslizarse y trepar por las columnas. Se hundía en la alfombra y se prendía sobre cada uno de los presentes. Lecklen no se movía. Sus pupilas se clavaban como un cuchillo en los ojos del profesor Beyserman, quien fue sobrecogido por un repentino desmayo, viéndose obligado a apoyar su cabeza en la mano. Al fin, resueltamente, cerró los ojos y volvió la cabeza a otro lado. Un minuto más y el gran psicólogo hubiera sido hipnotizado por su sujeto. Para ocultar su confusión, el profesor Beyserman encendió uno de los cigarrillos de Lecklen, quien sonrió preguntando suavemente. No recuerda usted, profesor, que ya nos hemos encontrado antes en iguales circunstancias. No recuerdo tal encuentro. Oh, sí, fue en Inglaterra. De verdad, en Oxford. Yo estuve allí solamente como estudiante. Oh, no, no, fue mucho antes de eso, en el año 1600. El extranjero chasqueó los dedos impacientemente continuando. He olvidado el año. ¿Acaso soñaba el extranjero? Quizá después de todo, se encontraba en un estado semi-hipnótico. El profesor Beyserman examinó sus pupilas. Estaban claras. No habían signos de conciencia suspendida. Preguntó, ¿qué quiere usted decir? El extranjero se encogió de hombros sin contestar. El padre Ambrosio lo miró con ojos atónitos. Creo que está fingiendo, susurró el profesor Beyserman al oído de Audi, quien le contestó. No, yo creo que hay cierta antipatía entre él y usted, que rompe la corriente del pensamiento. Déjeme intentar a mí. No trató de hacer dormir a Leikeren solamente con la fuerza de sus ojos, sino que usó un anillo resplandeciente, un extraño símbolo en forma de serpiente, emblema de lo infinito y de la ciencia. Quizá la lucha con Beyserman había agotado el poder de resistencia de Leikeren. Quizá el roce acariciador de los dedos de Aubrey sobre sus sienes venció su resistencia. Los párpados de Leikeren temblaron. Luego, un ligero velo opacó la flama de su visión. Su respiración se volvió pesada como la de un durmiente y su pulso golpeó su muñeca acompasadamente. El cigarrillo cayó de su mano, quemando la alfombra. Sus manos se relajaron, sus pupilas aún eran visibles a través de los párpados entrecerrados. Isaac Leikeren dormía. En aquel momento, una pequeña cabeza amarilla se asomó a la habitación. Coticocura estaba en guardia. Quería asegurarse de que ningún daño sería hecho a su amo. Una mirada al grupo pareció confortarlo y volvió a desaparecer sin ser advertido tan silenciosamente como sólo puede hacerlo alguien que ha vivido por mucho tiempo en la selva. Solamente la mano izquierda de Leikeren se agitó con un débil movimiento como si enviara un mensaje invisible a su compañero para asegurarle de que había sentido su presencia. Cuando Auri muy gentilmente comenzó su invasión en la mente de Isaac Leikeren, Coticocura se retiró al aposento destinado para él, murmurando suavemente algunas palabras. Luego tomó una máquina de arrasurar con hoja de oro y comenzó a arrasurarse, no solamente al rostro, sino también brazos y muñecas, los cuales aparecían desfigurados por una mata de pelambre y rzuta. El profesor Beiserman tomó el pulso de Leikeren y dijo, está dormido. El padre Ambrosio tocó la frente de Leikeren haciendo, por hábito, la señal de la cruz. El durmiente reaccionó con violencia, un gemido se escapó de sus labios y sus manos se crisparon convulsivamente, pero unos cuantos pases de Aubrey tranquilizaron sus nervios vibrantes. Isaac Leikeren ya no dormía. Aubrey no intentó prolongar el trance hipnótico, suspendido en un estado entre el sueño y la vigilia, peculiar al psicoanálisis. Los pensamientos de Leikeren como pájaros en vuelo, como saetas lanzadas más y más alto, se aligeraron remontándose a su albedrío. Y sin embargo, contestaba alerta a cada pregunta hecha por Aubrey. También contestó, aunque menos rápidamente, a las preguntas hechas por los otros. Una curiosa expresión de alivio se extendió por sus facciones al tiempo que, muy despacio, se hundía en las profundidades de su memoria, desenvolviendo su pasado ante los oídos atónitos de los tres hombres. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias. 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 Gracias.